Bueno, información que se da sobre un accidente en la zona de Artigas, se habla de personas atrapadas. Así es, ya estamos con nuestra compañera Alejandra Pereira. Contigo, Ale, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Asimismo, mucha atención para la gente que circula sobre la avenida Artigas en estos momentos, porque el tránsito está bastante caótico a raíz de este percance automovilístico que se registraba hace cuestión de horas nada más. Este es uno de los vehículos involucrados en el percance. Una de las personas ya fue derivada, ya está siendo, o va a ser trasladada, mejor dicho, en esta ambulancia que vemos en imágenes. Vamos a hablar brevemente con el bombero voluntario Jimmy Vargas también para que nos comente un poco acerca del trabajo que estuvieron realizando en este percance. Jimmy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, al llegar al lugar salieron dos unidades de bomberos de diferentes lugares. Al llegar al lugar encontramos una persona atrapada mecánicamente dentro del vehículo por deformidad de la cabina. bomberos de otro cuartel, conjuntamente con los bomberos de la tercera compañía, usaron el equipo de estricación para poder abrir la apertura de la puerta, para poder quitarle a la persona, el conductor que estaba ahí, que refería mucho dolor en la parte del hombro al lado izquierdo, posiblemente tenga una fractura. Él estaba estable, estaba muy asustado, pero estaba estable y consciente. Este es uno de los vehículos involucrados. ¿El otro vehículo es el que, en el que iba esta persona? Así mismo, el otro vehículo fue levantado rápidamente por, creo que la gente de Automotor y fue llevado. Era un vehículo Hyundai i10 Grand, un vehículo relativamente pequeño, que llegó la peor parte, ya que el vehículo de la marca Gol fue embestir directamente a la cabina donde estaba el conductor, haciéndolo quedar atrapado dentro del habitáculo del vehículo. ¿Cómo se pudo haber registrado? Porque ambos circulaban por el mismo carril, se podría decir. Según refieren testigos, el vehículo i10 Grand estaba saliendo, creo, de Automotor, de al lado, de un local, y el vehículo de Gol estaba circulando por la avenida Artigas. No sé quién de los dos me habrá prestado atención, pero uno de ellos fue embestir por el otro. ¿El conductor de este Gol ya se encuentra fuera de peligro, está bien, no tiene heridos? El conductor del Gol tenía cinturón, explotaron los dos airbags, ya que tuvo un choque frontal, tuvo golpes a la altura de la muñeca por el airbag, no tuvo fractura, por suerte, y él está estable. ¿Qué está haciendo también en el vehículo para...? Ya, estamos asegurando la escena al vehículo, quitándole lo que sería la corriente de la batería, por si haya algún cortocircuito, mientras que nosotros nos vamos del lugar. Así que aseguro eso para que pueda ser llevado por la grúa a donde sea, ¿verdad? ¿Dónde fue trasladado la persona herida? Fue trasladado a IPS Central, ya que contaría con seguro de IPS. Gracias. No, 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 gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces la explicación de uno de los bomberos voluntarios, en este caso Jimmy Vargas, de la tercera compañía, y hablamos un poco acerca de las circunstancias en este caso. Acá nos decía que el golcito estaba justamente transitando sobre la calle Artigas, y el otro vehículo sale aquí de la zona de Automotor, y es ahí donde se produce el choque. Una de las personas, en este caso el del otro vehículo, es el que se llevó la peor parte, pero ya fue trasladado hasta el IPS para ser asistido, compañeros. Gracias, Ale. Gracias, buenas tardes.